Estado de los Estados, donde la información de cada entidad se concentra. La noticia se vuelve de dominio público y el debate se concentra en buscar la verdad. Estado de los Estados, la necesidad de estar bien informado con Lili Arellano, Jorge González Urán y periodistas invitados. Todos los sábados 9 de la mañana.